Buenos días, sí, obviamente que trabajando sobre todo en este seguido de partidos que vamos a tener, arrancando con Juticalpa y bueno, después el viaje de por medio, pero bueno, hoy nos ocupa nuestra cabeza y nuestras energías, sin duda que es Juticalpa, así que bueno, preparándonos. Tercer partido, ya lleva dos empates, profesor, ahora a regalarle un triunfo en el Estadio Olímpico a la afición. Sí, a ver, nosotros nos preparamos para ganar todos los partidos, después cómo se dan y cómo los analizamos y cómo se va subsitando, sin duda que uno dice, bueno, si se empata el valor que tiene y de la forma, pero bueno, creo que el equipo está bien, el equipo está mostrando buena semblanza a la hora de juego, buen carácter y bueno, eso es lo que sin duda que nos invita a que sigamos trabajando, a seguir mejorando, sin duda que los triunfos van a llegar, como siempre digo, a consecuencia del trabajo y producto de lo que vamos mostrando en campo y creo que lo que se está haciendo está a la vista. Actualmente, profe, ¿en qué posibilidad está traigada al 100% que usted quiere el plantel? Y si mira que es un número vasto para acarrear dos torneos, como lo está haciendo en este momento. Estamos bien, creo que tenemos la gente necesaria como para afrontarlos, obviamente que no tenemos dos por puesto, pero bueno, sabíamos que el presupuesto nuestro se basaba en eso, en algunos juveniles y de hecho están teniendo participación tanto en la Copa como en el torneo y bueno, eso para nosotros es halagador, sin duda que eso para nosotros es prometedor de cara a todo lo que tiene este plantel, el potencial, pero bueno, en definitiva, estamos transitando a los dos, el otro día fuera de casa en Costa Rica, sin duda que fue una medida alta para nosotros, ahora tenemos otra salida, pero bueno, seguimos transitándolo, creo que estamos haciéndolo de la mejor manera las dos competencias, pero bueno, sabemos que tenemos que ir partido tras partido y ahora los atiende el torneo local y bueno, no estamos enfocados en eso. Profe, si finalmente no puede contar con esa casa, ¿pedría o buscaría algún otro fichaje en maratón? No sé, todavía porque como no está la definición, lo de Cristian, que esperemos que se pueda resolver cuanto antes por lo que he dicho anteriormente, por el bien del jugador, del futbolista, y que todos queremos tener la libertad de trabajar y que él no pueda tener la libertad de trabajar, me parece un poco injusto en ese sentido, creo que hay que darle la posibilidad y después, como dije, resolver en los estragos, en los comités, en donde tenga que resolverse, pero que al jugador no le corten la posibilidad de trabajar, porque ya lleva varios meses así, entonces creo que hay que darle la posibilidad de que él trabaje y mientras él esté trabajando resolver lo otro, no frenarlo y quitarle la posibilidad de él poder estar en actividad, porque los futbolistas, lo que les digo, necesitan el día a día y lamentablemente a él se lo han negado. ¿Hasta cuándo esperarte? Bueno, hasta esperar el tiempo prudencial que sea necesario, sabemos que el libro cierra el 21, bueno, esperaremos hasta ahí y la idea es poder hacer que lo resuelvan, bueno, esperemos que sea de manera satisfactoria por el jugador y para nosotros también, pero bueno, en el caso de que no haya una definición positiva, la verdad que todavía no lo he analizado, porque bueno, esperemos que pueda terminar todo en un buen puerto. Aunque Boticalpa es lo más inmediato, ¿qué opina? ¿Cómo queda el grupo de maratón en la Copa de Trabajana? ¿Cuál es el triunfo de comunicaciones y que ahora ustedes están obligados a puntuar en Guatemala? Dependemos de nosotros, sabemos que iba a ser así, Alajuelo fue el que por ahí se ha despegado un poquito más, pero todavía le queda la fecha libre y tiene que jugar todavía con comunicaciones, bueno, a ver, vamos a empezar con, como dije la otra vez, tenemos que ir con la calculadora en mano, quitando o sumando puntos y bueno, el grupo nuestro va a ser así, duro, esperemos poder tener una buena performance allá en Guatemala para poder traer un resultado positivo, como bien dice usted, y nosotros a partir de ahí confiar en lo que podemos hacer de local, pero creo que es un grupo muy cerrado, muy duro, y bueno, esperemos poder estar a la altura para poder llegar a la otra intención.